Venga, vamos a Leganés, al empate a cero entre Leganés y el Málaga. Mal resultado para los dos. Sí, porque parece insuficiente. Porque siguen ahí en el lío. Sí, bueno, pero con la ventaja que tiene el sumar. De hecho, yo creo que ha habido un momento de bastante miedo. Ha sido tiempo para cada equipo y los porteros han estado subiendo. La primera parte ha sido el Leganés. Justiza, no llega a Mancovani. Y luego la segunda ha sido el Málaga. Con los cambios de Michel, la entrada de Keiko, la entrada de Joni. Me encantaría que el Leganés... Mantovani. Ha sido muy clara de Mantovani. Tengo la sensación que tanto Michel como Asier han quedado contentos. ¿Con el punto? Pues no sé, están ahí. Pero sumar a ganar Sporting, sabían que había un duelo directo, bueno. No llega el Zara, acento de Smanoski. Esta ha sido muy clara de Tito, creo que es. Si es Tito, que no llega, fíjate, al segundo palco. Llega, más bien llega muy justo. Y remata con todo menos con lo que tiene que rematar. Esta es de Sandro. Pero el tiro se le va desviadísimo. No sé si le bota o porque es raro. Algo raro. Pero a Sito o Sandro es que ha estado mucho tiempo parado, ¿eh? Está muy bien la temporada. Le está gustando coger el ritmito después de la lesión. Parada de Kameni en una jugada de Diego Rico, en un tiro de Diego Rico. Jugada larga del Leganés. Paradón. Este es un paradón. Ferrerín, paradón. Paradón de... No, Ferrerín es el del Leganés. Ah, perdón, que este es el... Vamos, pero te has equivocado por el color, casi seguro. No te pasa una, Robert, ¿eh? Hoy no es para por ti, ¿eh? No, hombre, pero es que se ha equivocado con Kameni y Rey. Aquí hay varias acciones. Ahí... O varias faltas seguidas. Vaya, vaya, tío. No pita ni una. Voy a dejar pasar. ¡Era Mateu! ¡Era Mateu! ¡Era Mateu! ¡Era Mateu! Mateu puede pitar lo que le dé la gana. Ante la duda, ante la duda que siga. Para todos y para Mateu. ¡Mateu hace lo que le dé la gana! ¡Qué mal le da Mateu! 18 patadas para arriba, para mal, ¿verdad? Es que ha arbitrado a Mateu, por favor. No, eso, pues todo eso acabó con una amarilla a Charlie. Mira, 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 mira. Seguimos, seguimos. ¿Sabes qué le pasa a Ones? Le da la cruzeta. Disparo de Diego Rico. Al Pablo Kameni, que se ha quedado ahí mirando. La ocasión para el Málaga. Claro, claro. Ahora decimos por lo de Kameni, se ha quedado. Es que dijo... Se ha equivocado en 100 metros y de color. Hablabas de los cambios en la segunda parte, de unísimo que ha hecho Michel. Bueno, va a ser una en la que no llega Keiko. Keiko y Johnny, que han revitalizado un poco el ataque del Málaga. Y Michel, que había empezado con los dos mueves, ¿eh? Esta es la que no lo hacía. Paradón de Rerín. Paradón de Rerín. Paradón. Ahora sí. Remate de Camacho a centro de Rosales. Era jugada de gol. Qué reflejos, ¿eh? ¡Buah! Un reflejo. Eso es deporterajo. Eso es deporterajo. Bueno, pues escuchamos a Michel y enseguida estamos con más cosas. Graciela. Creo que el equipo necesita seguridad, creer en lo que hacen. O sea, muchas veces, no muchas veces, casi siempre el entrenador se fija en lo que ve durante la semana, en cómo prepara el partido y en las fortalezas que tenemos. Y nos cuesta sacarlas, nos cuesta sacarlas con cuentagotas, ¿no? Nos cuesta mucho. Y eso es porque los jugadores están un poco ansiosos, están un poco nerviosos, saben esa parte de responsabilidad que a veces te frena. ¡Gracias! ¡Gracias!